Una gran alegría, gran alegría y el entusiasmo de todos, del equipo docente que va a formar parte de esta escuela, que va a habitar esta escuela, que ahora no hacen entrega de la llave del edificio, pero que ya de cierta manera la sentimos, la empezamos a habitar y a que pase a formar parte de la comunidad. Bueno y ahora se viene toda la parte que tiene que ver con la inauguración de la misma y comenzar a recibir los chicos, porque ya los maestros empezaban a imaginar ver esto con todos los niños corriendo, jugando y estudiando. Sí, esa es la gran alegría, ya hemos visto nosotros, hemos tenido las instancias del recorrido que han hecho los niños cuando han venido a conocer la escuela, ya cuando quedó pronta y aún sin la entrega de la llave. Entonces ese es un momento, verdad, inenarrable de ver a los niños ingresando a la escuela, ingresando a las salas, viendo lo que es esta estructura edilicia que les va a permitir trabajar y aprender y sobre todo estar juntos en esto de que la pandemia nos ha quitado un poco, nos ha aislado y que ahora volver acá y con toda esta estructura va a ser muy bueno para ellos y para todos. Bueno, llega esta escuela para descomprimir un poco lo que es la escuela 94, entre alumnos y maestros, se ha conformado hasta 156. Sí, la verdad que sí, ya miren que tenemos una matrícula de 161 niños para esta escuela que estarían comenzando casi seguramente el lunes después de vacaciones. Nos falta algún detallecito que es con la auxiliar de cocina, confirmar, y lo más probable es que estemos iniciando igual, de repente vamos a ver si con un sistema de ticket para la primera semana para los niños, así ya podemos comenzar a habitar esta escuela desde el lunes después de vacaciones. ¿Cómo pasan, qué alumnos, por ejemplo, y cómo se determinó para que ingresen a esta escuela? Y bueno, sigue la escuela 94 con su tarefa y también a esta escuela. Sí, por supuesto. Esto es un trabajo que lo venimos haciendo, yo lo decía hoy, a nivel de la comunidad sobre todo, que se trabajó, ¿verdad?, para descomprimir lo que es la escuela 94 y que se trabajó desde el año pasado porque ya al momento de conformar los grupos en la escuela 94, ya se armaron los grupos de acuerdo a los padres que tenían interés en pasar a formar parte de esta escuela, ya se inscribieron y conformaron los grupos que estaban trabajando todo el año en la escuela 94, pero ya con los maestros y ya pensando en la estructura de tiempo completo, trabajando desde marzo con su maestro que van a pasar acá a esta escuela y ya trabajando cuatro horas, pero pensando en los módulos y en lo que es el trabajo de tiempo completo.